¡Suscríbete al canal! A Dios agradezco tú en esta vida A quien vivo y pobre nada me faltó Que grandes son los que muertos recuerdos Recuerdos que llevo en mi corazón Y a este año me desengañé Porque a veces sufre por falta de inglés Y con mi corazón, mi mamá y mi amiga Trabajando duro de la maldita en mi corazón Continuamos, continuamos A Dios agradezco tú en esta vida 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.